Sectas Heréticas, clase 8, audio 1. Continuamos ahora viendo la secta de los espiritistas. El espiritismo es una doctrina o una práctica que sostiene que es posible entablar una comunicación con el espíritu de un muerto, a través de un médium o de algún otro modo. Un médium es una persona que se atribuye facultades paranormales que le permiten actuar como mediadora en fenómenos parapsicológicos. Esto incluye, por ejemplo, la comunicación con los espíritus. Como doctrina filosófica, el espiritismo surgió a mediados del siglo XIX, a partir del análisis de los libros codificados que escribió el francés Allan Kardec. El objeto de su estudio es el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus, además de tratar de definir las características de los vínculos que establecen supuestamente estos espíritus con el mundo físico. El espiritismo sostiene la existencia de los espíritus, ellos dicen que el ser humano es un espíritu inmortal que se encarna en un cuerpo. El espiritismo, bueno, como dijimos, sostiene la existencia de los espíritus y asegura que es posible comunicarse con ellos. La reencarnación y el karma son otros conceptos considerados como válidos dentro de este contexto espiritista. Es importante destacar que el espiritismo no es una religión ni se considera como tal, por lo tanto, no tiene sacerdotes, templos ni tampoco rituales. Los encuentros de los espiritistas son considerados como reuniones para entablar comunicación con esos espíritus. La cultura popular lo que hace es que suele aceptar ciertas prácticas espiritistas como, por ejemplo, la ouija o el juego de la copa, aunque muchas personas las evitan, a pesar de no creer firmemente en su legitimidad, digamos, pero las evitan simplemente por miedo a que verdaderamente funcionen o les causen algunas de las desgracias típicas de esas leyendas urbanas o de esas que se ven en las diferentes películas. Una de las razones de la falta de credibilidad de los medium es que muchos de ellos realizan espectáculos en teatros o televisión ofreciendo a las personas la supuesta posibilidad de contactarse con sus parientes fallecidos. Y lo que sucedió en realidad en más de un caso es que se detectaron tácticas fraudulentas como, por ejemplo, el uso de gente infiltrada en el público para sacar información que luego se usaba en la sesión de espiritismo para fingir la comunicación con el más allá. Así que estas sesiones están muchas veces caracterizadas por el fraude. El espiritismo busca practicarse por un deseo personal y muy intenso de contactar con los seres queridos que han muerto y por el deseo humano de saber algo del más allá. Esto sucederá aún más en los últimos tiempos según lo que nos marca la Biblia. El espiritismo no es la comunicación con los muertos, en realidad es la comunicación con demonios o espíritus engañadores que eso es lo que nos enseña la Biblia en Primera de Timoteo en el capítulo 4 versículo 1 cuando dice Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Continuemos ahora haciendo una breve historia sobre el espiritismo. Se considera que el espiritismo nació en el año 1847 con las hermanas Fox que vivían en una casa en Highsville, Nueva York en la que se producían fenómenos extraños tales como golpes en las paredes y ruidos de las más variadas síndolas y procedencias que hicieron pensar en la existencia de un espíritu. Las hermanas improvisaron un alfabeto que en relación con los golpes permitía obtener respuestas a las preguntas que hacían. Estas eran contestadas y contaban la extraña aventura de un hombre que fue asesinado en ese lugar. La difusión de este hecho fue grande y en pocos años se hicieron habituales las reuniones tanto en Europa como en América con el único fin de comunicarse con el más allá por medio de los golpes que los supuestos espíritus daban sobre las mesas. Después, bueno, siguiendo un proceso lógico, surgió el espiritismo como religión. Estuvo en Allan Kardec a su gran teórico. Kardec escribió, entre otros tratados, el libro de los espíritus que es considerado como el libro base del espiritismo y también escribió el libro de los médium y ambos estuvieron en su época y luego y aún a hoy continúan teniendo una gran importancia, una importancia capital a la hora de buscar una interpretación racional y humana a estos fenómenos espiritistas. Como consecuencia de todos estos hechos pronto aparecieron los médiums que son personas a través de las cuales se manifiestan supuestamente estos espíritus. De los golpes en las mesas como manifestación del más allá se pasó al estado de trance del médium en el cual la entidad tomaba supuestamente posesión del cuerpo y se manifestaba verbalmente respondiendo a las preguntas de los asistentes a la sesión. Así que lo que podemos notar es una progresión, un crecimiento. Se pasó de los golpes en las mesas al trance de los médium. Y la característica en relación a esto es que durante las dos guerras mundiales hubo un interés renovado por ese espiritismo. Especialmente cuando los familiares trataban desesperadamente de comunicarse con sus seres queridos. Siempre es por una necesidad de contactarse, un deseo muy fuerte de contactarse con los seres queridos o de conocer algo del más allá.